En este vídeo te quiero mostrar una dinámica que te puede servir para el tema de orden y aseo, orden y limpieza, 5 S's. Lo haremos usando un conocido juego de mesa llamado Pictureka, el cual lo puedes conseguir en tiendas por departamentos, jugueterías, algunas librerías, algunos supermercados o por Amazon. En promedio cuesta unos 17 dólares. El juego lo puedes usar tal cual o lo podrías adaptar y te explico cómo. Él viene con un tablero formado por 9 cuadros de estos. Estos cuadros son todos diferentes y tienen contenido por ambas caras. Así que es muy difícil que alguien haga trampa en este juego porque la probabilidad de encontrar un objeto aprendiéndoselo es muy baja. Entonces, el tablero es de forma así. Uniendo las tres tarjetas grandes de forma horizontal y de forma vertical. Son estas nueve tarjetas. Se decía que puedes usar el juego tal cual o lo podrías adaptar, por ejemplo, cambiando las imágenes que trae este juego por cosas de tu trabajo. Un almacén desordenado con las cosas volteadas por acá, tiradas, sucias, donde hay muchos EGP, muchas señaléticas y cosas así de seguridad, pero que están todas escondidas unas sobre otras. Así como aquí en este juego. El juego consiste en lo siguiente. Una vez armado el tablero, donde están las nueve tarjetas formando como un cuadro de 3x3. Y hay un mazo de cartas en el cual ese mazo de cartas tiene los objetos que el trabajador debe buscar en ese tablero. No es tan fácil porque tiene un cronómetro de tiempo el cual tan pronto se acabe, si no lo encontró, el trabajador pierde. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar dos grupos. A un grupo le vamos a dar el tablero así, de tal cual, desordenado, difícil de encontrar las cosas. Y al otro grupo vamos a hacerlo, pero con las tarjetas. Las tarjetas vienen dobles, así que lo que vamos a hacer es a ellos les damos un tablero especial donde las imágenes están categorizadas. Por ejemplo, en la primera línea donde están los sombreros, en la segunda línea están las llaves, en la siguiente están las personas y así. Y cuando le des el reto, va a ser para ambos, unos deben encontrar en el tablero, el otro en las tarjetas. ¿Quién crees tú que va a ganar? Obviamente, el grupo que tiene el tablero organizado con tarjetas, porque está clasificado, ordenado, mientras que aquí todo está mezclado y desordenado. La clave está en que ninguno de los dos grupos sepa lo que está pasando, que ellos están teniendo diferentes tableros. Debes hacerles creer que el tablero es el mismo. Y vas a ver que como a la cuarta o quinta, ya comienzas a ver por qué el otro grupo estaba ganando siempre. Lo interrumpes después de la cuarta o la quinta vez y haces que intercambien. Y ahí van a ver, ah, no, esa es trampa. Ellos tenían ventaja. Y bueno, ahí viene la reflexión. ¿Por qué este grupo que tenía las tarjetas clasificadas y ordenadas pudieron ganar siempre el juego? ¿Por qué? Y ahí viene la reflexión que el hecho de estar todo clasificado, ordenado, hace que sea más productiva la tarea, que sea más fácil de encontrar las cosas. Y ahí viene entonces la conclusión de esta dinámica, que es lograr ambientes seguros, productivos, gracias al sistema de las 5S, orden y limpieza, orden y aseo. Espero que esta dinámica te pueda servir y la puedas adaptar a tu trabajo. Gracias.